A respuesta de Central con el partido todavía 0 a 0 Estaba pensando cuántos locales habían perdido en esta fecha Bueno, Talleres cayó en Córdoba Central perdió este partido Y después no hay ninguno más, ¿no? Bueno, sí, está Argentinos Tres Otra chance de Central, la pelota le pega justito a Met Bueno, aquí están los incidentes que mencionábamos anteriormente Una locura propia de su desarrollo más absoluto El desbande en la tribuna durante el primer tiempo Con gente que patea sobre la cabeza de los otros Y ningún policía No se observa Recién ahora aparece el primero, mirá vos Mirá, mirá, mirá cómo le pega Al pobre hincha de Central, ¿no? Qué locura, por favor No, no, le pegaron Para el campeonato Recién ahora la policía Que no sabemos Porque esa imagen no nos permite observar Si estaban o no en la tribuna Pero actuaron tardísimo Una muy buena acción de Jesús Y una gran respuesta de Topolino Atajada para tener en cuenta ¿Ves que tenemos unas cuantas atajadas para mañana? Es muy buena Alcanza a tocarla, ¿no? Sí, sí, la saca por arriba Mirá vos Qué locura la tribuna, por favor El año 2001 estamos Es increíble Además ¿De dónde puede venir el odio entre hincha de Chicago y Central? ¿Cuándo jugaron Chicago y Central? No sé Por favor Yo creo que ya no hay lógica No, no Digamos, si queremos buscar algo por el estilo Este es Amaya Buscando la mandra Engancha De derecha zurda Y con la izquierda define al segundo palo Impresionante Un golazo De Martín Mandra Para poner el partido 1 a 0 Estaban a 6 minutos De finalizar la primera parte Mirá la gente que había de Chicago en Rosario, ¿no? Sí Qué buen gol, ¿eh? Perfecta definición Porque además de la precisión La potencia del partido Y a dónde ubica la pelota Exactamente Donde no puede llegar De ninguna forma Con comba le pega Tombolini Golazo de Mandra Hizo lo que no pudo hacer Jesús en la anterior Enganchar Sí Aquí está Arias Probando y buscando el primer palo Aquí de Arco Para Chicago Que se salvaba La imagen del torpedo ¿Dónde estaba Pizzi? Por el segundo palo, ¿no? Seguro Ahí entraba No, atrás de Vesta Aquí está de nuevo Mandra Qué bien la semana Está jugando bien, Mandra Sí El pase gol Y llega a la definición de Met Que en realidad No era el que tenía que recibir Originalmente el pase Sin embargo, el ex Lanús Coloca a los 43 El partido 2 por 0 Un contraataque perfecto Un contraataque modelo de Chicago Y el 2 a 0 Otra vez Mandra Fundamental el partido Y la actuación de Mandra En este tipo de jugadas Central iba a buscar el descuento Rápidamente antes de que se acabara la primera parte Arias levanta Es Arguello El que la termina mandando al córner Central es el único equipo que no empató, ¿no? Cuatro triunfos y cuatro derrotas No tiene equilibrio No Bueno, te digo En este campeonato El empate de mucho no te sirve En ningún sentido En dos tiempos Velázquez El paraguayo Se había quedado a contrapierna Bien Y atención con esta mano El cruce de Arguello Villarreal que está cerca Observa la jugada Y cobra penal Pocas dudas Y pocas protestas Mirá Allí está la mano Es El remate de Pizzi Era Mañín El que hizo la mano Lo amonestó No, no lo amonestó el árbitro Fue reemplazado en el entretiempo Y entró Leo Orsi El ex jugador de Huracán No pudo Pizzi de penal El partido continuaba 2 a 0 Lo bien que le hubiera venido a Central Descontar En ese momento del partido Ahora seguía dos goles abajo ¿A dónde fue Velázquez? A mitad del camino el arquero Jugaba Rivarola García otra vez con Rivarola Buen cruce Lervella Velázquez solucionó el problema En esta jugada Mirá como se enoja Cheto Dice que lo habían agarrado Sí El toque de erros Cheto Se ha exigido Arias Y además se resbala Es buena esa El disparo cruzado Que no terminó siendo Ni centro ni tiro al arco No Pobre Juan Antonio Canas verdes le van a salir Basa Agar Saúl Aparte No Habla